¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana un papo? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Abríaste el río Bravo, pero no nací en tu esponjera La purita mandó a su novio porque él ya no la veía Y con otra iba a casarse No más porque las podía En la cantina nos dio dos plebes de emborracha más Con volarís en la bolsa y sus pistolas jajadas Y sus tromona traña Que ya fuera de mi amparilla Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A lenguas enestiradas Y andaban en manos pasos Son palitos que me asustan La muerte y los balazos Le traigo este recarito Y un trago pa' que no va a ser La noche es larga, mi amigo No quiero que se me canse Nosotros somos sin amores Sí, que no van a ser Y el modo que sé me renuncié No hice una nimza compisita Y quiero presentarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desaydarlo Enchan compare tu vendita ¿Quién trajo para ganarlo?